La gestión en torno a la conservación de los parques nacionales naturales de Colombia implica la resolución de una serie de conflictos socioambientales sobre el territorio. Por eso es que el Acuerdo para la Prosperidad número 79 insta al Estado como tal, a las diferentes organizaciones que tienen competencia en la resolución de esta problemática y a las organizaciones campesinas a construir esta apuesta de política. Adicionalmente es importante resaltar que construir con las organizaciones nos va a permitir legitimar este proceso e implementarlo sobre el territorio, es ver al otro de una forma diferente, es verlo como parte de la solución. Claro, es importante abordar el tema desde una premisa, que en la medida en que nosotros hacemos participativos los procesos, debe haber la voluntad finalmente de acceder a ciertos cambios. Cuando nosotros estructuramos nuestras políticas y somos rígidos con ellas, finalmente no podríamos llegar a acuerdos. Pero cuando estamos participando de un proceso, valga la redundancia, participativo, estaríamos logrando ceder voluntades. ¿A qué me refiero? A que las posiciones de las organizaciones campesinas, las entidades territoriales y parques nacionales naturales deben estar predispuestas a ceder muchas de las solicitudes que se hagan de parte y parte. Es decir, es importante que en un proceso de construcción de conocimiento o de política pública tendiente a resolver una necesidad o un problema, que en ese caso es el uso, ocupación y tenencia en parques, pues tenga la visión de los colonos o de las personas que habitan en parques, que tengan la visión de las entidades territoriales que no pueden prestar bienes y servicios a esas comunidades y que así lo reclaman y que es el principio constitucional y que tengan claramente la misión que tiene parques nacionales naturales, que es la conservación y preservación de esas áreas protegidas. Yo creo que uno de los retos principales que tiene esto es desparquizar el tema de uso, ocupación y tenencia de la tierra. No somos exclusivamente parques nacionales naturales, no es responsable exclusivo de este tema. Es que se trabaje una propuesta que definitivamente beneficie a los campesinos y también a las áreas protegidas. Tenemos que reconocer que queremos vivir en paz, que las propuestas de nosotros es paz, porque estamos proponiendo que haya trabajo, que nos dejen trabajar. Sin trabajo no hay paz. En el tema del cultivo ilícito fuimos claro, le decíamos que parques nacionales rechazan la presencia de los cultivos ilícitos y la minería dentro de sus áreas. Sin embargo, los campesinos plantean que muchas veces los cultivos ilícitos son unas actividades económicas que están implantadas dentro de los territorios y que en muchos casos, en la mayoría de los casos se convierten en una alternativa de solución también por la poca presencia del Estado y la poca asistencia en un movimiento del Estado en los acuerdos. De buscar la posibilidad de parques con gente y es de que en la preocupación de que dentro de 10 años no hagamos nada y que terminemos ya sin parques. Entonces, ¿qué empezar a hacer ahora con unos proyectos productivos que tengan la posibilidad de generar excedentes? No en esa cantidad de hectáreas que tienen, sino en una cantidad de hectáreas más pequeñas que la gente pueda producir. La mayor expectativa que buscamos nosotros es hacer un mayor acercamiento entre la institucionalidad y la comunidad. Porque siempre nos hemos sentido discriminados, pero aún así buscamos el mayor acercamiento para poder lograr un mayor entendimiento. Sensibilizar a la institucionalidad, que nosotros le podemos aportar mucho a la construcción de región y la conservación del territorio. Todo el tema de la participación en la conservación es clave porque la conservación hay que hacerla con todos los actores que están involucrados. Entonces, digamos que el tema de la gobernanza busca llegar a acuerdos con todos los actores para con ellos buscar las soluciones y las opciones de, digamos, de avanzar en la problemática de la solución a la problemática de uso, ocupación y tenencia. En nuestro trabajo por la conservación de los parques nacionales, el mayor reto que enfrentamos hoy día es el de la presencia de comunidades campesinas dentro de nuestras áreas. Pero ese gran reto se convierte en una gran oportunidad. Es la de trabajar con ellos, trabajar con esa población campesina para poder lograr la conservación efectiva de las áreas. El tema de relocalización a la fuerza, no estamos de acuerdo y compartimos las dos visiones. La relocalización es un proceso concertado, negociado, construido, ¿cierto? Los campesinos tenemos una, afuera del parque, los predios de nosotros no los tenemos todos deforestados. Nosotros en la región nuestra, digamos, aprovecha de las 33 mil 500 hectáreas que tiene, fuera del área de recuperación para la provincia norte, que es fuera del parque, unas 17 mil hectáreas que están todavía en montaña sin tocar. Entonces dice uno, bueno, entonces si hay que sacar alguna familia para localizarlas, en esa parte tendríamos que acabar con ese volsque, que también sería una tragedia. El éxito de los procesos de localización relativamente es muy reducido, porque no hay cumplimiento de acuerdos por parte de buenas instituciones del Estado. Allá se dice, mire, parques con la gente. Y yo sí quiero que se haga la diferenciación o si no, pues que me corrijan si es que estoy equivocado en lo que voy a decir. Es que una cosa es parques con la gente y otra cosa es parques con gente. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo las interpreto así. Parques con la gente. O sea, que la gente desde fuera ayuda a hacer un trabajo en el parque. Y parques con gente es gente que habita en el territorio y el parque. Sí. Ellos señalan que en sus actividades y en su territorio, ellos adelantan iniciativas de conservación. Además, conservan parte de su territorio. Sin embargo, eso también se reconoce desde parques nacionales y hay una necesidad de que eso también se concluya. Hay una problemática que sucede al interior de las áreas, que va en contravía de la conservación, pero pues tampoco sin vulnerar derechos humanos. Hay que buscar una forma negociada. Estamos pensando en este espacio, un país post-conflicto. Es una apuesta también que se le hace a la paz. Algunas organizaciones están planteando realiderar los parques nacionales. Ahí hay un punto de desencuentro donde nosotros no estamos de acuerdo con que el problema de ocupación de los parques por campesinos se resuelva a través de un realideramiento de los parques. En ese punto no estamos de acuerdo. El otro punto en el que no estamos de acuerdo es en la construcción de infraestructuras, de servicios, etcétera, a la industria de las áreas. Dentro de la legislación actual y en la que se está impulsando, no se pueden recoger las propuestas de las comunidades campesinas, como ya lo había mencionado a la compañera, entre ellas parques con gente, parques naturales no le apostaría a este tipo de propuestas, ni tampoco a una propuesta de realideramiento al interior de los parques. En el proceso que se está llevando a cabo, se ve claramente la intención de ceder algunos elementos para una posible construcción de una salida salomónica al proceso. Sin embargo, es claro también que está muy ligada a la estructura jurídica que tiene a hoy, parques nacionales naturales y las mismas entidades territoriales, que finalmente limitan mucho la posibilidad de que se tomen acciones que propendan por garantizar finalmente esa preservación y conservación al interior de parques. Bueno, en mi área ahorita hay muchas personas apáticas, tanto parques como comunidad, estamos teniendo un grave problema de contaminación a los ríos, estamos teniendo un gravísimo problema también dentro del parque, estamos teniendo mucho turismo desorganizado, que eso es lo que yo creo que lo que más tenemos que hacer es controlar eso y pues no me afecta a mí porque la verdad tengo papeles dentro de mi predio, pero sí afecta a las personas que están dentro de él y es las órdenes de demolición por parte del gobierno de parques nacionales y eso es lo que nosotros queremos llegar a un acuerdo. La verdad es que yo creo que por eso estoy aquí, yo quiero ser como voz de eso, yo quiero ser partidaria de que, bueno, ok, cometieron un error, pero quiero llevar este proyecto adelante y es, bueno, no tomemos las casas, ya lo que está, está y no dejar a nadie más pues que entre porque eso sí, soy partidaria de que no quiero que nadie más entre a mi comunidad, pero pues los que ya están, lamentablemente ya están y bueno, tratar de ayudarles en lo que yo más pueda. La política se desarrolla en un proceso que tiene etapas y que es diferencial de acuerdo con el contexto regional y territorial. Tiene una fase de transición con instrumentos de gestión y manejo que nos deben llevar a la solución de la problemática en el menor tiempo posible, es decir, a mejorar la calidad de vida de la población campesina en un sitio donde pueda ser atendida y al mismo tiempo mejorar drásticamente el estado de conservación de nuestros parques nacionales. Incoherencia del estado. Entonces yo decía, por un lado parques nacionales plantea como unas normas, unas regulaciones, sin embargo otras instituciones del estado paralelamente empiezan a promover procesos, apoyos, infraestructura, proyectos al interior de las áreas ocupadas. Una realidad que se viene planteando hace muchos años por las comunidades es que haya una propuesta clara en conjunto con las instituciones y con la comunidad. de entrar a tipificar esos usos para sobre la base de esa tipificación ir encontrando y construyendo en forma concertada las alternativas de solución teniendo en cuenta pues como decíamos esa diferenciación en los territorios. Uno de los principales puntos que estuvimos de acuerdo es en la conservación de los parques nacionales naturales y áreas protegidas, la voluntad de diálogo y concertación entre los campesinos y las instituciones, sobre una solución integral no solo a su ubicación de tierras, sino que sea integral en todos los derechos como tales. Tienen una percepción de lo que es ese territorio, parques nacionales tienen otra percepción de lo que es ese territorio y ahí estamos enfrentándonos siempre, estamos chocando porque hace falta mayor diálogo. El otro tema que señalaba Eliezer, el censo que en realidad no es censo, es una caracterización de la población campesina que está al interior de los parques también coincide con la propuesta de que los parques se queden sin gente, hay que hacer una caracterización y parques han ido trabajando en una tipología de ocupantes y cada tipología tendrá un tratamiento diferenciado. Entonces yo creo que en este tema también coincidíamos. Queda un vacío allí, y es que Parques Nacionales está planteando en su estrategia de ir haciendo preubicación faulatina, porque tampoco estamos pensando que va a ser en tres años, en un año, en que no hay los recursos. Hay organizaciones de tipo local, hay organizaciones de tipo regional, hay organizaciones de tipo nacional. Podemos trabajar aquí si es en delegar o en designar un equipo de trabajo para darle impulso a lo que viene, para que traemos unos criterios. Esos criterios los enviamos a las regiones, los realimentamos, ustedes nos decían si los criterios son válidos o no, si hay que hacerle ajustes. Y lo seguimos trabajando, pero eso no tiene que ser hoy, no va a ser para un mes porque viene los encuentros regionales, viene el encuentro nacional y ahí es donde tenemos que tener claro quién va a representar o cómo va a ser ese tipo de representación. La necesidad de la concurrencia entre las entidades estatales, tanto en el nivel nacional como en el nivel local, y la necesidad de que se armonicen las acciones de todas las entidades por sectores. Y que se instale la mesa, que es lo que esperamos, la mesa interinstitucional con las organizaciones campesinas y que realmente el gobierno destine presupuestos para solucionar esta problemática, porque esto no se soluciona solamente con la voluntad, sino también con recursos. Creo que lo más importante ha sido el acercamiento de los actores, tratando de colocar sus posiciones con la más absoluta claridad posible. De manera que primero veamos en qué se está basando cada posición y segundo, el otro actor pueda entender de dónde proviene esa posición. La idea fundamental es que el acercamiento permita llegar a acuerdos. En nuestro trabajo por la conservación de los parques nacionales, el mayor reto que enfrentamos hoy día es el de la presencia de comunidades campesinas dentro de nuestras áreas. Pero ese gran reto se convierte en una gran oportunidad. Es la de trabajar con ellos, trabajar con esa población campesina para poder lograr la conservación efectiva de las áreas. Pero el trabajo de la conservación de los parques nacionales, si bien es nuestra responsabilidad directa, es trabajo de todos. Es un trabajo del Estado y de la comunidad de Colombia. Por esa razón apelamos a la corresponsabilidad de las otras instituciones del Estado que tienen competencias sobre esta problemática campesina o esta problemática de ocupación dentro de las áreas. Estamos reclamando una acción interinstitucional del Estado en donde cada uno desde su propia misión cumpla con la función que tiene para poder solucionar el problema. El problema que se representa no solamente en la conservación de las áreas, sino en el bienestar que debe tener la población campesina que debe ser atendida fuera de las áreas. Por eso la actividad y la estrategia que plantea parques nacionales y que es una política de Estado, no solamente de parques nacionales, sino una política de Estado, debe ser abordada en una sola línea, con un solo planteamiento. El Estado debe presentarse con un planteamiento a la comunidad local, a la comunidad campesina y tener una posición única para poder solucionar el problema de ellos, de los campesinos y lograr al mismo tiempo la conservación efectiva de nuestras áreas.